Hola, vamos a analizar en el siguiente caso clínico ciertas características para que todos aprendamos y sepamos cómo cuidarnos mejor. Primero vemos que se trata de una alteración del tejido conectivo y este lo podemos saber por las siguientes características. Nótese la cicatrización atrófica, también hay que fijarnos sobre la translucencia de la piel y la mayor flexibilidad. Podemos observar que también tiene pie plano y que en los estudios moleculares resalta una vitamina D muy baja y resistencia a la insulina. Además hay que recordar que es un paciente pediátrico y que no debería de estar presentando estos datos porque a primera vista se ve bastante normal y sano. Y hay que hacer énfasis también en las ojeras que están marcadas. Recordemos que las fotografías y los estudios tienen consentimiento informado por parte de los familiares para poder generar esta información para ustedes. El paciente en la exploración física y en los datos referidos por los familiares se detectan datos de ansiedad, problemas de aprendizaje e irritabilidad. Y como hemos visto en los demás videos y los invitamos a consultar el video de síndrome metabólico, vemos como todo comienza, es decir, tiene una causa y comienza una secuencia de eventos. Obviamente el paciente no tiene síndrome metabólico, es un paciente pediátrico, tiene un síndrome de resistencia a la insulina, una alteración del tejido conectivo que generó este síndrome. Pero si nosotros no intervenimos va a seguir con algunos problemas a nivel cognitivo como problemas de atención, irritabilidad y de aprendizaje. Y también durante lo largo de su vida va a ir avanzando hacia síndrome metabólico. Por eso es muy importante identificar a tiempo y tratar para evitar complicaciones y revertir los problemas actuales. ¡Gracias!